Espero que no sea la última, pero es la primera vez que viene a concursar a este concurso y va a interpretar en primer lugar sus dos temas, en primer lugar a Dios Asturias del Alma acompañada por Oscar Alaguerita y después en solitario recordando viejos tiempos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.